Pues la verdad es que en HTML5 no hemos profundizado mucho en eso. Antes era como una cosa que no se podía tocar, que consumía demasiado. Y ahora es como, hay que hacer, hay que hacer eso. Sí, o sea, esto es como lo que he comentado también antes con el tema de los juegos de navegador. O sea, hay como mantras, hay como frases que son, hay que hacer los juegos en navegador. Bueno, o no, o sea, a lo mejor puedes hacer un juego descargable y también tienes tu público. O sea, lo que yo lo he hecho en HTML5 es algo que vamos a explorar y vamos a empezar a mirar. Pero lo que decía, o sea, nosotros queremos hacer cosas de mucha calidad. Por lo tanto, ya hay tipos de juegos que en HTML5 sean perfectamente factibles. Nosotros lo que queremos hacer es que si hacemos algo y el usuario lo consume, que tenga una experiencia muy buena y que la tecnología no sea un impedimento para esa experiencia muy buena. Obviamente, o sea, el juego tiene algunos errores todavía, lo vamos corrigiendo. O sea, no somos perfectos, pero sí que cuidamos mucho. Entonces, cuando te dicen la verdad absoluta del juego que está en navegador, dice, bueno, pues como Unity se puede hacer en navegador, lo pongo, tal. Luego de repente la gente no puede cargar, le falta tal, tiene media hora hasta que carga, porque tiene los servidores petas, y le decimos, oye, no lo vamos a hacer así. Ya lo haremos, o no, pero es que hay que tener. Entonces, la tecnología es el medio para crear algo. Entonces, hay que aprovecharse la tecnología en la medida que se pueda. HTML5 y Javascript, pues probablemente cada vez irá mejor. Habrá que verlo y, bueno, nosotros en ese momento utilizamos Unity, empezamos hace dos años, que ya empezaba a despuntar como un motor bastante aceptable, y la verdad es que, bueno, cada vez está mejor. O sea, es un sitio de referencia, pero hace tres o cuatro años que empezamos a mirarlo, pues no estaba muy claro, se parece que era solo un motor para indies, pequeñitos y tal, y de repente, pues mira, o sea, también nosotros decimos, oye, ese es el motor que mejor nos viene. Y bueno, intentamos no equivocarnos ahí, porque también eso nos haría perder dinero por el camino. Así que bueno. Pues, bueno, ¿puedo hacer una más? GamersGate hace unas semanas anunció que iba a empezar a ofrecer la gran mayoría de su catálogo de manera gratuita, a cambio de que se mostraran unos pequeños anuncios antes de cada juego. ¿Vosotros os plantearíais llegar a hacer algo así? A priori no, y te explico por qué. Sé que hay gente que lo hace, y no te digo que no lo hagamos nunca, pero a mí la filosofía de hacer pagar un peaje al usuario por consumir tu producto, y para mí tener que ver publicidad para consumir el producto, no me termina de gustar en el videojuego, entendiendo que en otros medios sí tiene sentido, como la televisión, porque en otra forma de que el usuario consuma publicidad, es un medio que no es interactivo, pero en el videojuego creo que hay formas de hacer publicidad mucho más beneficiosas para la marca, para el estudio y para el usuario. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no he contado hoy porque no extenderme mucho, cuando hablamos nosotros de Brand Entertainment y de vincular a la marca al juego, es decir, oye, Coca-Cola, nosotros tenemos relación con ellos muy buena, ya hemos hablado de esto además, es, oye, y si hacemos un jugador virtual que no puedes comprar con dinero, no puedes comprar con puntos del juego, pero lo consigues con los códigos de la beta de Coca-Cola, tú vas al juego, metes tus chapas de Coca-Cola y lo que te dan es un bien virtual, te dan un jugador, que te cuesta un euro, que no es mucho dinero, pero para el usuario lo percibe como algo que le está dando a la marca, que dice, joder, cómo molan estos tíos, que en ningún momento tiene que aparecer Coca-Cola dentro de tal, o que aparezca el usuario, el jugador virtual con un este de Coca-Cola y nada por el estilo, o sea, de hecho, una de las cosas que nos decían siempre, dice, joder, lo más que tú te mola, porque para publicitar es poner vallas en el campo de marcas tal, digo, es que mira, no sé si las pondremos, si las ponemos es porque mola más y para antes se las regalemos a las marcas, digo, oye, que es estar en, porque realmente en el videojuego hacer publicidad hay formas como este estilo de hacerlas, o cosas que también hemos hablado con otras marcas, de hacer un torneo, el torneo, pues Telepizza, por ejemplo, y el que gana se lleva el Telepizza Arena, que es un estadio que no tiene nadie, que además te da más test de powerplay y que tal, y que cuando llegas ahí, hostia, cómo mola, no, no, es que me he ganado el torneo Telepizza, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas tiene mucho más sentido como como marketing dentro del juego que lo que se habla siempre de, no, pongo unas vallas publicitarias o te interrumpo con un anuncio, o sea, eso es para mí, ya digo, igual algún día nos aprieta el zapato y tenemos que hacerlo, y tenemos que poner que la publicidad nos paga las facturas, pero creo que se puede hacer publicidad mucho más beneficiosa en ese sentido y me gustaría explorar ese área y es lo que vamos a hacer a priori. Bueno, pues hablando un poco sobre la piratería y tal, que últimamente es un tema que está como de moda en la industria, ¿crees que el modelo de negocio del free to play con micropagos es una manera de defenderse contra la piratería y si en un futuro puede ser el modelo a seguir? No en cambio poner pases online en los juegos por los que tienes que pagar, si por ejemplo te lo compras de segunda mano también, o sea, ¿crees que es el modelo del futuro contra esto? Yo creo que, o sea, yo creo que ni siquiera es combatir la piratería, yo creo que es directamente ignorar la posible piratería, porque realmente lo que estás haciendo es dar el producto a la gente, o sea, realmente no está... la única posibilidad de piratear es lo que hablaba antes, que es que intentan hackearte el sistema para conseguir los productos de pago. Realmente cuando tienes una... si tienes un juego bien equilibrado y con una experiencia de juego, el hecho de pagar o no pagar es una opción y no significa tanto la necesidad de intentar llevarme todo gratis y tal, o sea, al final entiendes que tienes un producto gratuito y creo que distribuir un producto de forma gratuita lo que haces es que directamente no contemplas la piratería como una amenaza y lo que decía antes, internet no lo convierte en una amenaza y las redes P2P o los sitios de descarga directa no son tu amenaza, sino que son además una oportunidad, donde de repente puedes ver tu... nuestro juego ya está en Taringa, creo que están vagos también y eso, estamos encantados, o sea, porque además nos ahorramos pues unos pocos céntimos de cada descarga del juego, porque se descargan en otros sitios. Entonces, yo creo que tiene todo el sentido y es, al final, es darle oportunidades a la gente para que consuma contenido y es que, aparte del punto de vista romántico de creador, como digo, o sea, el que hacer algo y que lo vean millones de personas, o sea, tiene ese punto que cuando... es que queremos estar en los recuerdos de la gente y si de repente tienes un producto que ni en los mejores sueños de tu vida, en un modelo de venta directa, lo consumirá millones de personas, pues tienes ese punto de, oye, tiene todo el sentido, tanto como creador, y tiene sentido negocio, o sea, las compañías coreanas llevan años haciendo esto y hay algunas que ganan bastantes cientos de millones de dólares al año o cotizan en bolsa, o sea, entonces, vamos, creo que es un modelo que todo el mundo debe tener en cuenta y los modelos de creación digital fuera del videojuego también deberían plantearse cosas parecidas. ¿Y crees que el modelo del free to play se puede exportar a las consolas? ¿Porque las compañías están un poco que no saben si hacerlo? Sí, yo creo que, exacto, eso es, el problema de las consolas es que, y parte de, bueno, parte no, la razón principal por la que Basket Dudes es PC y Mac es porque Internet es un sitio donde nosotros podemos marcar las reglas del juego, en las consolas, ¿no? En las consolas hay un marketplace que Sony, Microsoft y Wicked tienen sus reglas, que para eso es su hardware y para eso es su, y entonces ellos deciden cómo se venden pues los, las descargas, los DLCs y todo eso, cómo se venden y en qué formato. No podemos hacer, en Basket Dudes nosotros vendemos objetos sueltos, mantiene el Xbox Live, tenemos que hacer un pack descargable y venderlo por 5 euros. Entonces, de momento, las consolas creo que tienen un poco de miedo a ofrecer contenido gratuito. Yo creo que es una oportunidad para ellos también, y sobre todo aumentar la base de usuarios que juegan online. Creo que con el tiempo acabarán cayendo en eso. Steam hace poco ha empezado a distribuir Free2Play en su plataforma y estamos hablando con ellos para hacerlo ahí. Entonces, creo que es algo que tienen que, vamos, que valorarán en su momento porque se convertirá además en un modelo bastante común. ¿Y crees que en el futuro el modelo este va a ocupar la mayoría del mercado? Yo creo que va a haber dos líneas claras, que va a ser probablemente la venta de títulos de consola, como hasta ahora, o parecido como hasta ahora, y el resto yo creo que la gran mayoría será modelos de Free2Play o derivaciones de acceso gratuito y pagas un poco más por alguna razón o lo que sea, pero el acceso a los contenidos yo creo que en la mayoría van a ser modelos gratuitos. Lo habías comentado también de, bueno, un poco las comunidades que se crean con los juegos y la mayoría de compañías grandes cuando lanzan un juego, pues la comunidad de jugadores, digamos, como que la dejan un poco de lado, o sea, no se preocupan en crear una base de jugadores que estén unidos, que interaccionen entre ellos, que se comuniquen y tal. Salvo algunas, por ejemplo, Bungie, que sí que lo hace con Halo, pero todo el resto parece que lo dejan un poco aparte de eso. O sea, ¿tienes que están desaprovechando la oportunidad de tener una base de seguidores fieles? Sí, y además, sobre todo, yo creo que sí, o sea, Halo me encanta todo lo que tienen alrededor de herramientas para ver todo el tema de las partidas que has jugado, todo eso que tienen en web, que me parece alucinante, y creo que sobre todo desaprovechan porque es una parte de cuidar a la comunidad y de hacer tu producto un poco mejor, pero también, indirectamente, esa comunidad es probablemente tu mejor herramienta de marketing, y no sea la gente que juega lo que le mola, el boca a boca funciona, la recomendación social e internet funciona impresionantemente bien si lo haces bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, pusimos especial cuidado en tener una web bastante completa donde cada partido que juegas puedes acceder a ver el partido que has jugado, las estadísticas, ahora estamos trabajando para que puedas publicar en Facebook y en Twitter cómo han quedado tus jugadores, puedes ver los equipos de cada uno, cómo van equipados, todo a través de la web, porque lo que intentamos es, primero, que los jugadores tengan muchas herramientas para poder disfrutar del juego, incluso cuando están jugando. Y lo segundo es que sabemos que todo eso hará que el juego sea un poco más mítico, esperemos, y la gente diga, oye, jugamos a esto, ahora estamos haciendo una cosa que es el editor de repeticiones, que la idea es que cuando acabas un partido puedas ver el partido con una cámara libre y montarte una especie de resumen del partido y subirlo a YouTube o grabarte un vídeo y ponerlo en tu web o lo que sea, y sacar fotos en cámara libre del partido. Aparentemente no hay mucha gente que se curre los resúmenes, pero en cuanto haya unos pocos ya se va a generar ese rollo de gente que probablemente decida que tiene su propio diario del equipo, no sé, se generan en el juego que hicimos en Finca en su momento del fútbol chapas, sin hacer nada, había mogollón, tú pones ahora World Cup Game, que era el nombre inicial de fútbol chapas, en YouTube, y hay mogollón de vídeos de gente de los mejores goles de no sé quién, y era un juego de chapas en flash, o sea, y hay gente que se grababa vídeos y se editaba su contenido, entonces, digo, tenemos un entorno en 3D, se pueden hacer cosas muy chulas, porque ahora en una cámara tenemos muy poco variedad de cámaras que íbamos metiendo, pero metes una cámara libre y pones ahí una jugada que te haya molado, la recortas, la pones y todo eso, al final tienes una forma de que los usuarios disfruten del juego más allá del momento del partido, y entonces eso, y de alguna manera también te hace que BasketDude se conozca cada vez más en la red. Ya la última, bueno, de cara un poco al futuro, que supongo que seguiréis con la línea de los free to play, pero ¿os centráis en otros géneros, además de deportes? Sí, de hecho el segundo juego no tiene nada que ver con deporte, o sea, tiene que ser un poco más mecánica de rol tradicional, no os puedo contar mucho todavía porque... Un poco secreto. No, pero cuando tenemos un discurso muy claro y cuando lo intento contar es como, bueno, vale, pero no me he enterado muy bien, entonces si queréis os invito a que cuando tengamos más claro, enseñaros un poco lo que estamos haciendo y ya está, o sea, no guardamos mucho secreto, la verdad, o sea, BasketDude, yo en el GameLad llevo 5 años contando BasketDude, empezamos a desarrollarlo hace un año y medio, pero bueno, no teníamos financiación, pero yo iba hablando porque de alguna vez te pueden copiar y bueno, te estás expuesto, pero incluso aunque una persona... Bueno, pero así haces que la gente lo vaya conociendo también. Sí, incluso aunque una persona diga, joder, cómo me mola esto de ti, no sé qué, me hace un juego de baloncesto y tal, te pones dos equipos a trabajar en paralelo con el mismo presupuesto, al mismo tiempo y salen dos cosas totalmente distintas, o sea, que bueno, al final, y una vez que lo acabas también digo, oye, mira, ahora puede venir alguien, oye, vamos a hacer un juego como BasketDude, pero de fútbol, entonces, o Lara, pues, vale, pues tampoco, no nos preocupa demasiado, intentamos hacer que nuestro juego mole mucho y que sea el que se quede la gente. Entonces eso, ya digo, el deporte no era porque queríamos hacer juegos deportivos, sino porque nos molaba la mecánica del baloncesto aplicada a un juego multijugador y de rol. Tenía un punto ahí que molaba lo de las estadísticas, lo de, el baloncesto es un juego muy dinámico y solo, aunque no sepas jugar, tú le das hacia adelante y llegas cerca a la canasta, tiras a canasta y aunque pierdas de 40, has metido a lo mejor 8 o 9 canastas y tienes esos momentos de recompensa en el partido. Cosa que, por ejemplo, en el fútbol no pasa. En los juegos de fútbol tienes que hilar la jugada, tal, y a lo mejor has acabado el partido, has perdido 8-0, no has visto portería y te pillas un cabreo que te cagas. Entonces, para cuidar un poco a los casuales, a la gente que entra por media vez, creo que el baloncesto era más adecuado. Entonces, ahora ya te digo, que no tiene nada que ver con baloncesto, nada que ver con spa y brujería, también os lo digo. Pero bueno, nos contaremos un poco más adelante algunas cosillas y eso, ¿vale? Vale. Perfecto.